derecha, esposado, pétalo hey, hey, hey hey, hey, hey hey, hey, hey bien, bien vamos, vamos izquierda, va sube, atrás, pero no hay estreno, bajo pétalo, ahora, ahora pétalo, pétalo eso va, va la regale sigue uno más ahora, va sube ahora acá, adelante, atrás marcha adelante, atrás eso es, a la derecha, adelante, a la izquierda atrás, vamos, sube, sube eso ok, arriba camina adelante, ahí siéntate otra vez adelante, camina adelante retrocede siéntate otra vez, sube adelante retrocedo me siento otra vez, sube avanza retrocede siéntate arriba adelante atrás baja va, otra vez, sube avanzo retrocedo me siento otra vez, va arriba avanzo atrás siéntate y si si empuja ¡Vale, dale! ¡Azú más, váyanse! ¡Avanza! ¡Atrás! ¡Ey! ¡Basta! ¡Sube! ¡Parte izquierda! ¡Atrás! ¡Basta! ¡Sube! ¡Adelante, patea derecha! ¡Atrás! ¡Siéntate! ¡Sube! ¡Adelante, patea izquierda! ¡Atrás! ¡Siéntate! ¡Sube! ¡Adelante, patea derecha! ¡Derecha! ¡Va! ¡Va! ¡Sube! ¡Adelante, patea izquierda! ¡Atrás! ¡Basta! ¡Basta! ¡Eso! ¡Esta no cuida! ¡Si no hay nada! ¡Nadie! ¡Así! ¡Se cuida y se cuida con la Juanita! ¡Basta! ¡Si fuera Jordan, pero mira! ¡Con la Juanita! ¡Sigue! ¡Va! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Siéntate! ¡Cambio! ¡Pisa! ¡Derecha! ¡Izquierda y marcha! ¡Derecha! ¡Izquierda y marcha! ¡Otra vez! ¡Va! ¡Derecha! ¡Izquierda y marcha! ¡Otra vez! ¡Va! ¡Derecha! ¡Izquierda y marcha! ¡Marcamos acá! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Pisa la rodilla! ¡Sube! ¡Pisa derecha! ¡Pisa derecha! ¡Ey! ¡La derecha! ¡Sube la rodilla! ¡La izquierda! ¡Sube la rodilla! ¡Va! ¡Y un! ¡Y dos! ¡Arriba! ¡Y un! ¡Y dos! ¡Arriba! ¡Sigue tú! ¡Ahora! ¡Pisa dentro del estereo! ¡Vamos! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Sube! ¡Pisa! ¡Atrás! ¡Rodilla! ¡Pisa! ¡Atrás! ¡Rodilla! ¡Va! ¡Y un! ¡Y dos! ¡Arriba! ¡Va! ¡Y un! ¡Y dos! ¡Sube! ¡Va! ¡Y un! ¡Y dos! ¡Arriba! Otra vez, y uno, y dos, sube Otra vez, pisa, pisa, sube Pisa, pisa, sube la orilla Pisa, pisa, la orilla arriba, vamos ¡Séntate! Vamos, no le interrira, no le interrira ¿Cómo no te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sigue, sigue, sigue Uno, dos, arriba Vamos, vamos Arriba 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 Ahora pisa, cinco rodillas Cinco, cuatro, tres, dos, uno Cámbialo, cámbialo, pisa Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco Vamos, vamos, písalo Cinco rodillas Cinco, cuatro, tres, dos, uno Cambia, cambia, pisa Ahora, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos, uno, dos Ahora, quiero, siete Siete rodillas, siete, 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 siete Cuenta Cambia de lado Siete, uno, dos, tres, levanta Abajo, laterales costado, costado doble costado, costado doble costado derecha doble costado izquierda ahora con la izquierda, písalo, písalo 5 rodillas 5, 4, 3, 2, 1 cambia, pisa 5 rodillas 5, 4, 3, 2, 1 otra vez, otra vez, va, pisa 5 rodillas repítelo, repítelo, va 5 rodillas ahora dame 7, cuenta 7, 6, 5 4, 3, 2, 1 cambia, cambia, 7 eso es con mis piernas, cada costado doble izquierda derecho doble derecho eso, cierro doble izquierdo va 5 centro, ahora va gira, baja sub eso, va gira, va baja sub nuevo, va hey guiro abajo arriba otra vez dale guiro centro pisa derecha golpea 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 rodillas va pisa golpea 8 8, 7, 6 4, 3, 2, 1 rodillas vale nuevo golpea arriba va 90 8 sube primero pisa golpea sube va pisa golpea arriba otra vez pisa golpea rodillas última vez la pisa golpea dame 3 ahora 3, 2, 1 va 10, 2, 1 va record, record cruza todo record, record cruza todo va de nuevo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vamos vamos eso eso muy bien dale 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 sigue luego ahí eso 1, 2, 3 todo 1, 2, 3 todo 1, 2, 3 todo va hey sigla, 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 sigla sigla va eso va dale más dale más dale más hey sigla, sigla sigla, sigla no lo aceptes no lo aceptes sigue, sigue quiero más quiero más quiero más vamos, vamos vamos marcamos pisa pisa con la derecha sube, te amonal piso, tomajo y regreso ahora a la izquierda pisa pisa sube a la izquierda quédate acá regresa remajo golpe y golpe ok sigla sigla ahí ahí va hey písalo 1 2 timonal arriba marca regresa pisa pisa sube márcalo ahí regresa golpea va de nuevo ahora sube derecha queda regresa pisa 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 sube izquierda marca ahí golpea otra va va otra vez otra vez sublo sublo queda regreso pisa sublo sublo regreso golpeo todo ahora ahora solo tú ahora venga chavis pisa pisa sube la o si no n americano no no es súper chavis No solamente subes despacio. Ahora, golpea. Písalo. Sube diagonal. Ahora. Eso. Pisa. Ahí, ahí. Golpea. Písalo. Súbelo. Písalo. No salgo. Solo sube, sube. Golpea. Uno más. Ahora. Concéntrate. Que sigue el rol. Sube. Sube. Písalo. Sube. Sube. Golpe. Ahora. Solo pisa. Ahí. Eso. Susténalo, sosténalo. Puedes quedarte ahí. O si no, me sigues. Por encima. Pa, 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 pa. Si no te salves, solamente te quedas acá. Eso. Dale. Eso. Trabaja a tu nivel. Sigue, sigue. Eso. Manténlo, manténlo. Ahora, tres. Ahora. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Amando. Troca. Marcha ahí, marcha ahí. Marcamos. La subida. Sube derecho. Baja. Sube. Todo con derecho. Todo con derecho. Ahora. Sube y salta. Baja y salta. Sube y salta. Baja. Laterales ahora. Costado. Dame tres. Dame dos. Dame uno. Ahora. Siete. Tres veces. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Costado ahora. Laterales. Dame tres. Dame dos. Dame uno. Siéntate. Tres. Dos. Uno. Otra vez. Vamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Costado. Laterales. Costado. 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 Siéntate. Otra vez. Arriba. Abajo. Golpe arriba. Un, dos. Siete. Arriba. Un, dos. Siete. Las laterales. Derecha. Incierto. Derecha. Siete. Izquierda. Otra vez. Sube. Arriba. Abajo. Sube. Abajo. Las laterales. Siete. Nuevamente. Arriba. Siete. Siete. Abajo. Golpeo. Abajo. Laterales. Siéntate. Una mano. Sube. Grábala. Grábala. Que sigue. Arriba. Arriba. Siéntate. Abajo. Abajo. Siéntate. Sube. Costado. Costado. Ahora siéntate. Muy bien. Con la izquierda. Avanza. Avanza. Otra vez. Golpeo. Regresa. Modilla. Avanza. Golpea. Regresa. Modilla. Avanza. Golpea. Regresa. Modilla. Avanza. Golpea. Todo. Junto. Arriba. Abajo. Golpeo. Golpeo. Las laterales. Tres. Dos. Uno. Siete. Segunda parte. Avanza. Atrás. Eleva. Avanza. Atrás. Eleva. Avanza. Atrás. Eleva. Avanzo. Retrocede. Sube. Baja. Golpea arriba. Golpea abajo. Costado. Siéntate. Adelante. Avanza. Retrocede. Avanza. Retrocede. Grábalo. Ya no te voy a decir nada. A ver qué tal memoria tienes. Comienza. Sube. Que sigue. Que sigue. Que sigue. Que sigue. Eso es. Muy bien. Y a ver cómo sale. Eso. Dale, dale, dale. Una más. Arriba. Aquí no tengo una cámara para reclamarlo. Estamos listos. Ahí. Sobre todo en este que no se mueve. Ahora, ahora. Va. Eso. Sigue, sigue. ¿Qué? Vamos ahí. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí, vamos ahí. Mira lo que viene. Ahora, golpea. Volve a rodillas. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Sigue. Uno. Dos. Dos. Dale. Dos. Rodillas. Rodillas. Golpea. Rodillas. Rodillas. Golpea. Rodillas. Rodillas. Eleva, eleva, eleva. Va. Va. Un. Dos. Acapa. Va. Va. Dos. Ven. Ven. Palsa. 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 Ahí. Ahí. Pega. Repiéndete. Prega. Defiéndete Ahí Está duro, muy duro, muy duro Una más, una más, una más Me quedo, me quedo Quédate Quédate, quédate, quédate Manténlo, manténlo, levanta Levanta, levanta Cambio Ya sé, ya sé Arriba, va Izquierda, baja Sube Baja, lo mismo, dos lados Ahora te vamos para allá Sube para allá Sube Otra vez, sube Márcalo, baja Sube Baja Laterales, ahora Tres, dos, uno No te muevas mucho Tranquilo Si quieres parar, para Laterales, va No te esfuerces Si vas mañana te mueves, pasa Lo vas a poner aquí Siéntate, no puedo Colpea Ahora Costado Ahora Ahora Te puedes mover Porque está caliente Pero cuando se cumplies Va Cuando te empiezo Ahora Laterales Más de fuerzas Una más Grábala Arriba Eso ¿Qué sigue? Golpea Baja Golpea Laterales Sientate Una más Grábala Arriba Abajo Golpea 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 Costado Sientate Ok, segunda parte Avanzo Golpea Retrocede Rodilla Avanza Golpea Retrocede Rodilla Avanza Golpea Retrocede Rodilla Avanza Retrocede Todo Sube Izquierda Baja Golpea Y Bajo Laterales Siéntate Ahora Avanza Atrás Avanza Atrás Avanza Atrás Eso es Súbelo 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 Baja Golpea Baja Laterales Sientate Avanzadora Va Vamos 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 Siguelo Siguelo Ahora Sube Baja Golpeo Baja Laterales Ahora Manuel Mejor Sientate Sientate Adelante Atrás Sientate Golpea 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 Sientate Avanza Avanza Atrás Avanza Atrás Avanza Atrás Atrás Sigue 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 Más Eso Y no más Quiero más Dale 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 Vamos Ñ Vamos Sigue Sigue Dale Vamos Antes 3 1 Sigue, sigue Vamos a ver Vamos a ver Ese es Esquerra, lo diga Esquerra, lo diga Esquerra, lo diga Esquerra, lo diga Cambia, cambia Cambia, cambia Queda así, va, chaca, chaca ahí Sustelo, sustelo, vamos Aunque se vea lo mismo Sigue, sigue, cuatro, dos Opción uno, fácil, opción dos, difícil Va, opción uno Abajo Arriba Repite, va Abajo Opción dos, va, hey Abajo Abajo Ahora tú, coge Va Otra vez Va De nuevo, vamos Hola Vamos 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 SISKY WOOOOO BASI BASI BAS 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 DESO 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 ¡Chilo! ¡Así! ¡Eso! ¡Pártalo, pártalo! ¡Goles! ¡Ya no le mareaste la vez! ¡Pancha, extenga! ¡Venga, calentando! ¡Vamos! ¡Dude, Pols! ¡ IRADES! ¡Dude, Pols! ¡Dude, Pols! ¡Dude, Pols! ¡Venga, calentando! ¡Goles! ¡Haballa! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡De nuevo vamos! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo más! ¡Ahora! ¡Salta! 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 ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Buenas las dos estén! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!